¿Qué es el titiritero? Nunca los siglos con Millán. Sigue siendo el hombre que controla el gobierno. Y lo comento porque es el hombre del poder tras el trono, Juan Millán. Estoy convencido de ello. En esa lógica, entonces habría que analizar el gobierno millanista para entender lo que hoy está sucediendo. Y lo dijimos en su momento también. En el gobierno millanista hubo nada más dos instituciones que le hicieron contrapeso a Juan Millán. Solamente dos. El PAN con el World Weiss a la cabeza y el periódico noroeste con un servidor a la cabeza. Fueron las únicas dos instituciones que hicieron los contrapesos y que se atrevieron a decir la verdad. De lo que estaba sucediendo en ese sexenio hasta que incluso la realidad terminó por evidenciar las cosas. Hoy, que Millán vuelve al poder, tenemos precisamente que el PAN ya no es contrapeso. Este grupo, desde Solano hasta el muchachito este que acaba de ganar, parten de una premisa radicalmente equivocada. Parten de la premisa de que son gobierno, de que son partido en el gobierno. Mi pregunta es, ¿de veras lo creerán o creen que los sinaloenses somos tontos? Porque yo no creo que exista un sinaloense fuera del Partido Acción Nacional que crea que el PAN es gobierno. Es más, se dice que Maloba hasta ya solicitó su regreso al PRI. Se especula sobre ese tema. Es lo que se dice. Que ya pidió perdón. Pero eso es a nivel de especulación. La realidad es que nunca ha dejado de ser PRIista. Su comportamiento así lo deja claro. Pero el tema, insisto, es un PAN entregado, en lugar de ser contrapeso, en lugar de ser un partido que permita marcar una agenda para el Estado, cuando es evidente que el gobierno no tiene agenda, y el PAN tampoco. Y lo que es todavía peor, entregado al gobierno. Pues caray, esto es preocupante. Más preocupante todavía la foto del recuerdo. La foto del festejo ayer, precisamente, donde ve juntos a Solano, al Poporroc, al Diablo Higuera, a Guadalupe Carrizosa, a la Yudid del Rincón, el Rafael Lizárraga, que hoy Rafael Lizárraga es uno de los operadores esenciales de Gerardo Vargas dentro del PAN. Están festejando el triunfo, quiere decir que todos operaron. Solano, Carrizosa, el Diablo Higuera, el Rafael Lizárraga. Todos operaron, lo más grave es, ni siquiera se lo repartieron, lo entregaron. Visualice, el muchachito Marentes, este Burgos Marentes, líder estatal del PAN, contra el gobierno malovista millanista. Entiéndase, contra Juan Millán, le ve tamaño. Le gusta a usted, para que se atreva, si quiera, a hacer contrapeso. Para que tenga los tamaños para hacer contrapeso. Para que tenga los tamaños para hacer contrapeso. La visión de Estado que requiere Sinaloa, para impulsar lo que requiere Sinaloa, en este caso, haciendo los contrapesos adecuados. Sino más de entrada, parten de la tesis de que son partidos en el gobierno desde ahí. No, no estoy hablando a favor de Loaiza en esta elección. Estoy diciéndole que en aquel entonces, Loaiza, con todo lo que usted quiera, tuvo el tamaño de enfrentarse al gobierno millanista. Que si se acuerdan ustedes, Juan Millán, había hecho una campaña política con tres caras. ¿No se acuerda usted? Lo encontraba uno en los camiones urbanos, tres Juanes, era la campaña. Encontraba uno los espectaculares con tres Juanes. ¿No se acuerda de eso usted? ¿Sí? Eres que Juan, son tres Juanes, efectivamente. El Juan cautivador. El Juan corruptor. Y el Juan represor. Y a estos, con el cautivador tuvieron. Nomás los acercaron y les pegaron una cachondeada. Y se volvieron loquitos. Al extremo que se cree en gobierno, fíjese nomás. ¿Qué tan loquitos no se volverían estos muchachitos, incluyendo al Chapito Solano, que ya no está muchachito, pero se comporta como muchachito berrinchudo? Que le repito, nomás con una cachondeada tuvieron. La pregunta que hay que hacernos primero es, ¿cuántos de los consejeros reciben dinero de la nómina del PAN o del gobierno? Sea estatal o municipales. Y va a encontrar grandes coincidencias. ¿Cuántos reciben dinero de la nómina? Es decir, los hay los que son empleados del ayuntamiento, ya sea del sur, del norte. ¿Sí? Los hay los que son empleados del gobierno. Y los hay los que son empleados del PAN. Se le llama, ha sido uno de los mecanismos con los que el mismo Felipe Calderón corrompió al PAN. Le llamaban el control del PAN a través de la nómina. Eso es lo que hizo también el malobismo millanismo. Bueno, lo hemos dicho. Primero hay que decirlo, los partidos políticos son entidades de interés público. Segundo, viven de recursos públicos, lo cual no estoy de acuerdo. Vengo sosteniendo ahora que estoy promoviendo las candidaturas independientes, de que los recursos públicos para la burocracia partidaria deben dejar, deben desaparecer. No se le debe dar dinero a los partidos para financiar una burocracia partidaria. Si el Estado quiere ser generoso, todavía no me voy a meter a discutir, aunque yo creo que no, pero no me voy a meter a discutir en ese renglón. El que le sigan dando dinero para las campañas. Pero para mantener burócratas partidarios, que los sostenga la militancia, si son lo que dicen que son. ¿Sí me explico? Entonces, insisto, son de interés público, reciben recursos públicos, y por lo tanto, todos los ciudadanos tenemos derecho de criticar a los partidos políticos y exigir que sean efectivamente representantes de los intereses de la sociedad. Es más, resulta que todavía, hasta el día de hoy, son los organismos que tienen la exclusividad para postular candidatos. No nos han dejado tener candidaturas independientes a los ciudadanos. De manera que ahorita, todavía hoy por hoy, son el único instrumento para ejercer el derecho político-electoral de ser votado. Y se quieren tirar al suelo, diciéndole a la gente que no tiene derecho a criticarlos y a exigirles, se equivocan. El PAN no es de los panistas. El PAN es de los mexicanos. Y lo que pasa en los partidos políticos, y por supuesto en el PAN, afecta, positiva o negativamente, a la sociedad en general. Y el que un partido político, que en su momento fue democrático, que en su momento luchó contra la corrupción del viejo régimen, y que en su momento tuvo una agenda de país que precisamente impulsó la democratización del mismo, y que ejerció también un rol importante en la transición, y que en su momento, el gobierno de la corrupción, hoy, esté retrocediendo, llevando a cabo prácticas no democráticas, comprando y coaccionando el voto, y prostituyéndose en su cúpula, por intereses particulares, o de grupo. Y lo que es todavía peor, entregándoselo en el caso de Sinaloa, al PRI, porque en el PAN nacional le entregaron el país al PRI, ahora en la pasada elección federal, pero en Sinaloa ni siquiera eso, en Sinaloa le entregaron el PAN al PRI, la parte delicada de lo que acaba de suceder ayer. Lo dijimos. El grupo malovista millanista tiene una parte importante de control dentro del PRI, no total, pero tiene una parte importante. ya tenía el control sobre el PRD y ahora tiene el control sobre el PAN. El gran ganador de la elección de ayer en el PAN es el PRI. El gran perdedor es el pueblo sinaloense. y lo vamos a ver próximamente, porque más rapidito se sabe, no crean, ayer en lo que es interno del PAN, nos lo dijeron con la foto del recuerdo, ya nos dijeron todo, yo no necesito que hablen nada, ahí nos dijeron todo, no me ha faltado malova ahí. Vean, no hace mucho, Solano había impulsado la expulsión de Carrizosa, y hoy están juntos en la foto del recuerdo y además impulsaron juntos a este muchachito, repito, y además están juntos hoy alrededor de malova creyéndose partido en el gobierno. ¿Qué hay detrás en el caso concreto de Solano? Porque yo no creo que Solano no entienda el daño que está haciendo al PAN y al Estado. Para mí tiene que haber un interés muy fuerte. Sí, yo creo que tiene que haber la jana. Habría que preguntar si está haciendo obra pública Solano. Yo no sé, pero hay que preguntar. ¿Está la constructora de Solano haciendo obra pública al gobierno, sí o no? Eso hay que preguntarlo. También tenemos que preguntarnos qué otro interés tiene Solano en entregar el PAN al gobierno Malovista. Y se le tiene que cuestionar a él. Porque el daño que le va a hacer al PAN y al Estado, quiero insistir, es incalculable. esto puede, o sea, es incalculable, esto, esto, no se imaginan lo que significa. Fíjense nomás, tenemos hoy en el ámbito federal el regreso del salinismo y el PAN a nivel federal está despedazado. Y en el ámbito local tenemos el regreso del millanismo y el PAN lo tienen ya ellos controlado, el millanismo. ¿Qué nos espera a los sinaloenses cuando en el ámbito federal tenemos el salinismo y en el ámbito local el millanismo y el PAN que era uno de los bastiones con todas las limitantes que usted quiera, pero era uno de los bastiones de la sociedad. Y esto hay que decirlo, hay que aplaudir a los verdaderos panistas que defendieron con dignidad del día de ayer al PAN y sus convicciones y hay que aplaudirles también porque yo no sé cómo le hacen para permanecer ahí. Es increíble, realmente es un cariño profundo al PAN. Hoy, les repito, tienen parte del PRI, tienen el PRD y tienen el PAN. Por donde quieran pueden ahorita. O sea, no es en el camino para villanos. No, ahí tiene usted. Dígame, entonces, ¿quién va a hacer la competencia hoy por hoy en un escenario donde controlan ya el PAN? Van a jugar con esto a su antojo, hombre, a su antojo totalmente. Están dueños del Estado ya. Totalmente, ¿eh? O sea, véanlo, en el parte política está controlado todo, ya agarraron al PAN. Creo que es el que ellos quieran. No, pues, a ver, dime cuál va a ser. Antes, pensábamos, le repito, no había más que dos instituciones que le hicieron frente al millanismo. el PAN y Noroeste. El PAN ya lo tienen. Los cambios no van a provenir desde el poder. Tiene que venir desde el ciudadano. Lo poco o mucho que se ha avanzado en este país se avanzó cuando la ciudadanía se decidió. Cuando la ciudadanía se replegó, nos estancamos. hoy hay un retroceso y ¿qué le queda a la ciudadanía? Pagar el precio de haberse replegado. Si México ha de tener algún contrapeso en el contexto precisamente del nuevo gobierno priista en el ámbito federal, va a depender del rol que juegue la sociedad civil. En el ámbito local es un poco más complicado porque en el ámbito local si bien pudiéramos decir que la misma opera, la misma idea tiene sentido, en el ámbito local a la gente le da miedo. La gente le tiene miedo a este grupo porque al no ser capaces ellos de generar el respeto de la gente, lo que le infunden entonces es miedo. ¿Sí me explico? Ellos prefieren que la gente les tema dado que nadie los respete porque no se hacen respetar. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano ahorita en Sinaloa? La verdad está mucho, pero en mi opinión muy lamentable el escenario. Está así preocupante. Muy preocupante el escenario porque no es posible que vayamos a continuar en un futuro sin contrapesos, sin que existan canales reales de posible competencia política. Cuando no hay competencia, hay incompetencia. Esto lo vemos en los negocios y lo vemos en la política también. Entonces, ¿qué podemos esperar? Un escenario muy sombrío precisamente para Sinaloa. ya lo estamos viendo en el ámbito de gobierno. El Estado está al garete, no hay rumbo. Así como Juan Millán decía, el rumbo es firme, hoy se puede decir, sin temor a equivocarnos, no hay rumbo. ¡Sinhaloa! 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 Gracias.